Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con Arcanes Outdown. Vamos ya con el jueguito, lo tengo aquí preparadito, vamos a darle al desafío del Camino de Oro, que nos van a llenar ahí un poquito las arcas y lo logramos. Así que vamos con ello directamente y listo. A ver qué tal se nos da hoy, a ver qué tal se nos da. Vamos a comernos ahí un dorito. Ah, no es de elección, es con mi mazo. Bueno. ¡No, no, no! Yo estoy empanado, yo estoy empanado. No me lo creo, no me lo creo, me va a tirar la estatua. Qué empanado, tío. Por comer. No me pinta, por gordo. Joder, me ha tirado dos estatuas con nada, tío. Me ha tirado dos estatuas con nada, prácticamente. Qué tiene él, tiene la brasa. Claro, él empieza con estas activas. Vamos a acompañar esto, porque si no, me lo va a finiquitar, eh. Vamos a activarnos ya el nivel dos, como él. Cárgatelo. Bien, bien. Bien, amigo, bien. Vale, creo que eso no hace falta defenderlo. Vamos a activarnos este lado. Vamos a activarnos esto. Y vamos a sobre defender un poquito. Porque me parece necesario. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a tirar la artillera. Y vamos a tirarle a esto. Vale. Le hemos hecho muchísimo daño, eh. Muchísimo daño. Logramos tirarle una de las estatuas. Él no nos ha logrado tirar las estatuas. Vamos a entretener eso. Vamos a entretener ahí bien. Una artillerita también. Fijaros cómo vamos, eh. Fijaros cómo vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se nos había complicado. Vamos a defender esto. Sí, es una sobre defensa. Lurre con not go away. Pero necesaria. Ahí estamos. Muy bien. Eh, eh, eh. No quiero tirar esto. Joder, me empezó muy duro. Pero al final. Vamos a este matadragones. Una artillerita por aquí. ¿Un matadragones muere con un orco? Alucino. Y esto va así. Pues nada. Le quedan 137. No. No tiene nada que hacer. 4-0 que nos llevamos. ¿Qué tal máximo? Jara. Estoy en el patio del Insti. Si estás en el patio me parece bien. Si no, vamos a tener problemas, eh. Máximo, que yo ya soy papá. Je, 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 je. ¿Cómo no llevas? ¿Qué tal el inicio del curso? Vamos a tomarnos un chip. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Vamos ahí. A ver. Activamos el maná. ¿Qué tiene él? El caballerito gordo. Vamos a activarnos las estatuas. No vaya a ser que nos pase como antes. Muchas gracias, Jonathan. Compañero. Aunque sea nivel 1, vamos a activarnoslas, creo yo. Pero bueno, vamos a darle también este de maná. Eso no hace falta ni defenderlo. Esto sí. Y a esta le voy a tirar esto. Porque si no, va a ser bastante dañito. Que no me apetece ahora. Eso se defiende solo. Si no lo acompaña. Vamos a darle aquí también nivel 2. Dañamos un poquito su torre central. No es mucho, pero algo es. Y vamos ya a esto. Y nos activamos el nivel 2. Vamos a tirar esto. Para ese hombre raíz. Que caiga rápido. Y los otros es que caen también muy rápido. Entonces tampoco. Le voy a defender más. La de arriba no está en nivel 2. Vale. Vamos a tirarle unos magos menores aquí. Para ir pokeándole eso. Esa no llega a nada. A esto vamos a tirarle unos duendes. Vamos a ir tirando desde atrás un troll. Acumulando un gran push. Con una artillerita por detrás. Unos arqueritos aquí. Vamos a tirarle una cazadora. Un orco. Unos magos menores. Y el brote. Un grandísimo push aquí. Que hemos tirado. Que es suficiente. Vamos a tirar este troll. Aquí. Le tiramos la estatua. Ahora hay que defenderla. La nuestra. Vamos a tirar a este hombre de raíz unos duendes. Vamos a acompañar esto. Con esto. Una cazadorita. Y otro brote. Yo creo que ha ido bastante bien. Le estamos pokeando mucho maná. Así que yo creo que no ha ido nada mal. Hemos acumulado un grandísimo push. Estamos pokeando. La torre de la... La estatua de la izquierda. Que si no caes de puro milagro. No me ha hecho falta el matadragones. Eh. Yo lo tengo ahí. Pero no me ha hecho falta. No vamos a lograr tirar... Esto o qué. Uh. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vamos a tirar una artillera. Unos arqueros. Vamos a entretener esto. Y un brote aquí. ¿Qué me viene por ahí? Nada. Vale, eso o nada. Vamos a tirar una cazadora aquí. Vamos a tirar un orco. Eso se defiende solo. 8 segundos. 1500. 1600. Quiero decir 600. 300 y pico. Y tiramos dos. Estatuillas. Bueno, bastante bien, bastante bien. Él está un poquito más centrado. Bien defendido. Vamos a darle a jugar. La siguiente. A ver qué pasa. Esto nos viene muy bien para el lorito. No estoy... Yo estoy gastando todo el oro que tal, pero llegará un momento en que escaseará. Ahí estamos. Vamos a activarnos la beta de maná. Ahí estamos. A encantárnosla ahí bien. Y a ver. Empezamos con las estatuas. Este no sé qué rehace realmente. No lo tengo todavía. A ver. Vamos a activarnos esta beta de maná. Que nos va a dar un poquito más de maná. Ahí estamos. Ya están activas las estatuas. Así que perfecto. Vamos a ir descubriendo la parte de arriba. Vale. La parte de la izquierda. Que trae aquí arañitas. Por ahora las arañitas me preocupan poco. Pero esto sí que ya me preocupa más. Vamos a activarnos el nivel 2 de esto. Me matará el... No, no me lo termina de matar. Pero sí que... Ah, empieza con el nivel más alto. Los... Los contrincantes. Las tropas. Vamos a tirar unos duendes para sobre defender un poquito. Porque es necesario. Nos vamos a esos... Magos menores. Van a terminar cayendo. Vamos a tirar otros magos menores. Uh, necesito duendes aquí. Va, eso... No lo voy a... No lo voy a defender. Vamos a tirar unos arqueritos aquí. Tiene artillera. Que nos viene ahora. Un... Hombre raíz. Vale. Vamos a tirar nosotros también artillera para matar su artillera. Recordemos que... Que viene con todo. Me cago en la mar. Este tío. Vamos a tirar un brote defensivo. No mola nada. Pero tengo que tirar el brote defensivo. Y... Tengo que defender muy mucho esto. Oh, mamá. Vamos a tirar un troll aquí desde atrás. Vamos a tirar... Un tal. Necesito el orco. Se entretenga ahí bien. Tengo que defender esa artillera. Ese troll. Una cazadora aquí para defender. Vamos a ir descubriendo el mata de aragones. Creo que me va a hacer falta en esta partidita. Vamos a ir tirando un brote. Vamos a tirar una artillera. Descubriendo esto. Vamos a tirar otro por aquí. Y algo viene por el centro. Una artillera. Vamos a tirar un orco. Joder, macho. Vale, le logramos tirar la estatua de la derecha. Bastante bien. Vamos a tirar un mata de aragones. Hay que... Sobre defender este lado que está muy tocado. Pero bueno. Ahí estamos. Vamos a tirar el orco. Vamos a pokearle esto de aquí. Me ha tirado la estatua, tío. La artillera suya me ha tirado la estatua. Pues la he liado, eh. La he liado porque no me he dado cuenta de que me ha tirado la esta. La he liado porque no contaba con que me tirase la estatua tan rápido. ¿Qué quieres que te diga? Y la artillera... Lo que pega la artillera... No es ni medio normal, eh. Vamos a tirar desde atrás un troll. Vale. Vamos a acompañarlo detrás de magos menores. Vamos a tirar a esta artillera esto. Esto. Vamos por aquí. Vamos a tirar otro troll. Y me cago en la artillera, tío. Lo que pega su artillera es... Brutal, eh. Me cago en la mar lo que viene por ahí. Lo que está pegando... No es ni medio normal. Este chico, eh. No, tío. La voy a perder, eh. La pierdo. La pierdo. La pierdo. La pierdo. La voy a perder, eh. La pierdo, pero... Pero vamos, lo saben hasta en la China popular. Por su artillera que me está masacrando, pero de mala manera, eh. Artillera... Yo voy a tirar... A ciclar artilleras como él, porque si no... No hay manera. No, no, no. Me la tira. No aguanto 17 segundos. Ni de broma. Es que ni de broma. Aguanto 17 segundos. Ni de broma. Para tirar... Para irnos al empate... Pues... Una vida menos. Una vida menos. Ni más ni menos. A ver. Que parece que nos vamos a ir para casa antes de tiempo. Bueno, en casa ya estoy, pero... Ya me entendéis. Derlis, ¿cómo estás, compañero? No nos lo ha jugado del todo bien, pero... Pues aquí... Jugando esto, luego me pasaré al... Henshin. A ver qué pasa. A ver si puedo reclamar las gemas de ayer. Que ayer al final no me metí. Que vi que por el 11 del 11... Regalaban algunas gemitas. Las protogemas esas o las gemas o lo que sea. Arañitas, arañitas. Vamos a... A poner esto. Que tiene el... Tiene el caballero este gigantón. Vamos a activarnos el nivel 2. Vamos a tirar ya los duendes. Que le... No queden esos rapidito. Y los magos menores aquí. Ahí estamos. Vamos a abrirnos la parte de arriba. Y vamos a hacer un push... Me parece que por abajo. Vamos a ir con... Cuidadito con el troll. Vamos a tirar una artillera. Que ojito, el de antes... Cómo me la lío con las artilleras, tío. Vamos a tirar unos... Arqueritos también por aquí. Y vamos a ir tirando esto. Y otro troll. A ver qué tal... Se nos viene esto. Vamos a tirar una artillera aquí. Un orco. Y ese brujito nos la va a liar, eh. Ese brujito no mola nada. Bueno, entre la artillera y el arquero... Logramos paliar un poquito eso. Vamos a tirar unos magos menores. Necesito el troll ya. El orco, perdón. El orco ya. Tiro... Tiro esto defensivo. Me da igual. Necesito defenderlo. Y vamos a preparar la defensa... De ese troll. Me parece a mí que va a ser lo más inteligente. Me vamos a tirar también esto. Viene un trollcito ahí ya. Vamos a tirar el orco. El orco que lo necesitaba antes. Dañamos ahí un poquito. ¿Una cazadora para ese brujo? ¿O qué? Magos menores. Artillera. 30 segundos nos quedan, eh. Necesito un brotecito. Necesito... Necesito un brotecito, pero vamos. Vamos a tirar un orco para defender ese. Esto, esto... Necesito un brote, eh. Magos menores aquí para tratar de defender. Vamos a tirar una artillera. Vamos a tirar unos duendes. No, los duendes no son inteligentes. Vale. Nos la llevamos. Necesitaba un brote y ya estaba. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Vamos a continuar. A ver si no la liamos mucho. A ver si no la liamos mucho. Estoy tardando más de lo que pensaba. Es que al final llevo una partidita de más. Espero que no se vuelva a repetir. Tiene brotel también, eh. Cuando tire su brote tiro yo el mío. Porque es que si no... O tiro siempre los brotes míos defensivos. Que será incluso lo más inteligente, creo yo. Vamos a ir activando esto. Y esto. Venga. Ahora en función de por donde me ataque, pues tiro yo mis tropitas. Vale. Vale. Eso también cae. Joder, el aprendizaje cae rápido, eh. A ver esa cazadora qué tal se defiende contra estos. Guau, es que la cazadora... Cartaza, eh. Cartaza la de la cazadora. Vamos a ir activando el nivel 2. Y esto. Vamos a ir pokeándole eso, que seguro que le molesta. Tirará algo para fastidiar. Él también. La artillera suya me va a molestar muchísimo. Vamos a tirar un orco. Porque aún encima esta estatua no la tengo nivel 2. Vale. Perfecto. Orco frente a orco. Debería quedar en nada. Vale. Estará su torre ahí dándole. Porque si no, no lo... No me lo explico. Vamos a esto. Vamos a tirar un troll. Un troll, un orco. Un troll. Ahora sí que un troll. Magos menores. Vamos a tirar un troll por aquí. Vamos a tirar otra rapidita. Vamos a activarnos la beta de manada ahí arriba. Y vamos a tirar un troll por aquí. Y vamos a tirar un troll por aquí. Y haciéndole presión. Que no lo vea venir. Con todo, eh. Con todo. Con todito. Con todito. Que no... Que no lo vea venir. Que no lo vea venir. Que no lo vea venir. Ahí. Perfecto. Vamos a ir preparando la defensa del centro. La defensa del centro. Que no lo vea venir. Ahí. Tanqueamos con esto. Defendemos con nuestros brotes. Y tiramos dos estatuas. Y fijaros la central, eh. Fijaros la central. Fijaros la central. Como le han quedado las estatuillas. No nos... Deberías dejarte ganar, hombre. Deberías dejarte ganar. Que no pasa nada por dejarse ganar, hombre. Vamos a entretener eso... Un poquito. Me activo el matadragón. Esa falta de 18 segundos. No me va... A hacer nada. Uy, ¿esa tropa? Esto yo no lo conozco, eh. ¿Qué... ¿Qué tropa es esa? No sé qué es, pero... Tiene buena pinta. Venga, ya está, hombre. Un segundo. Y pa' tu casa. Pa' tu casa dormir. Nos quedan cuatro. A ver si hay suerte y nos la llevamos. No debería estar jugando con este mazo. Debería hacer otro mazo. Pero... No me apetecía ponerme a pensar otro mazo. Pensé que era de elección. Tengo que reconocerlo. Vegetta. Como siempre suelen alternar... Ternar. Pues... Por eso lo pensé. El último creo que no lo jugué. Porque costaba gemas... Y no tenía las gemas. Creo, eh. Vamos a tirar una cazadora ahí. Para defender eso. Y esto. Activamos... El... Nivel dos de las tropas. Y vamos a ir descubriendo nosotros la parte de arriba. A ver. Necesito una cazadora aquí. Para defender eso. Y me activo el nivel dos de esto. De esta estatua. Así que no se va a notar mucho... Esto. Vamos a ir preparando... Un trollcito por el lado izquierdo. Con una artillera por detrás. Con unos magos menores. A ese brujo le tiramos ya un orco. Que va a ser lo mejor. Tiramos unos arqueros. Y activamos el brotecito. Y creo que esto puede ser estatua. Así que vamos a ir haciendo el push por la derecha. Que no se lo vea venir. Que no se lo vea venir. Vale. Lo mismo. Artillera. Hemos tirado estatua. Vamos a tirar unos magos menores. Vamos a tirar aquí esto con esto. Que se entretenga. Una cazadora. Otro brote. Y vamos por el centro. Que no se lo vea venir. Hay que pen a ese brujo. Hay que pen a ese brujo que no lo maten a tiempo. Vamos a tirar unos arqueritos. Un orco. Tiramos la segunda estatua. Unos magos menores. Unos duendes. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a tirar aquí también un brote. Por entretener eso un poquito. Vamos a tirar una artillera. Unos arqueros. Unos duendes. Nos congela ahí un poquito esto. Nada, chico. Nada, nada, nada. Vamos a tirar desde aquí atrás esto. Ya veis que los mata dragones. El mata dragón. Con este macito no me está haciendo ni falta. Boris. ¿Cómo estás, compañero? Vamos a tirar ya una artillera. Unos arqueros. Una cazadora. Otro troll. Y no me hacía faltar nada más. Ya está. 2-0. Bastante easy. Preparamos bien el push desde atrás. Pensando las cosas. Poniendo buenas tropas detrás del trollcito. Y yo creo que ha ido de... De seguido todo, ¿eh? El push del centro no... No triunfó porque me calenté y tiré el troll muy adelante. Tenía que tirarlo desde más atrás para acumular más cosas. Pero bueno. Además tenía activo la parte central y tenía que matar una beta de mana primero. Entonces siempre es más complicado. Joder, macho. Como me ha dejado la estatua central. La Virgen María. Vale, esa cazadora no la voy a defender. Y eso tampoco. Ah, que suelta los songuitos. Que tiene los songuitos este. Vale, vamos a activarnos esto. Y vamos a activarnos ya las tropas a nivel 2. Que yo creo que ya se está poniendo con ello. El chico. Y vamos a activarnos pues esto de aquí. Que hay dos betas. Y ya empezaremos el push nosotros. Fuertecillo. Con el troll. Vamos a activarnos otra beta de mana para que tenga suficiente. Vamos a ir metiendo una artillerita. Que también me ayudará a defender unos magos menores. Podemos meter eso para que caiga rápido. Así me gusta. Unos arqueritos también por aquí. Tiramos un brote. Tiramos un orquito. Vamos preparando la parte de la izquierda. Yo creo que eso puede ser bastante fácil la estatua. No vamos a cantar victoria antes de tiempo. Pero efectivamente ha sido una estatua que ha caído por su parte. Vamos a activarnos aquí unos magos menores. Una cazadora. Un orquito. Vamos a activar aquí la defensa de esto. Una pena esa beta de mana. Pero que queréis que os diga. Era necesario. Vamos a activar el brote para terminar de tirar esa estatua. Y empezamos por detrás. Tiramos una artillera. No hemos tirado la de la izquierda. Es una pena. Vamos a tirar a ese brujo. Vamos a tirarle un orco. Vamos a tirar esto. Con esto. Con esto. Unos magos menores. Otro troll por aquí. Que se entretenga todo eso. Y me ayude. Y me ayude un poquito. Vale. Vamos a tratar de tirar la segunda. No vaya a ser que me la líe el tío. Al final. A lo tonto, a lo tonto. Y me logre tirar una de las estatuas. Y al final yo no le logre tirar la segunda. Fijaros ahí como en la estatua central está a tres golpes. Ah no, a dos golpes. Fijaros. Y no, no estoy utilizando para nada el matadragones. ¿Me quito el matadragones y pongo otra de ciclo? No me... No me está haciendo falta, eh. Vamos a ver. Si nos lo llevamos o no nos lo llevamos. Tiene brote, eh. Hay que tener cuidado. Tenemos que ver muy claro en usar el brote porque si no, nos lo comemos. Ya habéis visto que empezando los pushes desde atrás, componiendo detrás del troll, que al final es un muy buen tanque, pues nos viene bien. Joder, los dragoncitos estos ya. Se ha activado el nivel 2. Estos son de nivel 2. Yo juraría que esas cartas son de nivel 2. Igual juro en vano, pero yo diría que sí. Vamos a activar unos magos menores, vamos a activar unos magos menores, vamos a activarnos esto. Y a ver, vienen unos arqueros, creo. Mierda, 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 mierda. Necesito muy buena defensa de eso. Vamos a tirar desde atrás. Me cago en los arqueros de marras, pues no te voy a defender esto. Vamos a ir tirando esto así. Y ya tengo esto. Tiene arañita. Y nosotros, mirad que push tenemos ahí, eh. Mirad que push tenemos ahí plantado que es estatua. Nos llevamos esa estatua. Nos llevamos esa estatua por delante. Se enfada. Pero, chico, es que te has precipitado tirando ahí cosas. Vamos a tirar los arqueritos. La artillera está muy rota. La artillera está mega rota. Fijaros en la estatua central. Que yo sin quererlo ni beberlo. Mirad, eh. Tres mil. Estatua tiradita. Fijaros, eh. Fijaros que sin comerlo ni beberlo. Sin comerlo ni beberlo. Ojito, eh. Se activó la arañita, pero le ha servido de poco, me parece a mí. Y necesitaría un brote para terminar de tirar eso. Me gustaría tirar eso. No os lo voy a negar. Quiero un brote. Ahí tenemos el brote. Diecinueve segundos. Estatua tirada. Que me tire una estatua. Casi consigue misiones. Seguro. Vamos ganando 3-0. No me voy a poner a defender ahí como un loco. Nada, nada. No me deja tirarle el 4-0. Pero bueno. Nos llevamos esta partidita por 3-0. Yo le estaba dejando que me tirase la estatua. Ya lo habéis visto. Aquí tengo una misióncita por recoger. Mira. Nos dan ahí para el... Este. Y vamos a por la última. Vamos a por la última. Después de 33 minutos. Nos iremos a cerca de los 40. Pues bueno. Un enfrentamiento que hemos palmao ahí. Espero no palmar el último de todos. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos, vamos. Que lo tiramos. A ver. Vamos a activarnos la beta de maná. A ver. A ver, dale. Dale, al play. Vale. Perfecto. Ahí está. Vamos a activarnos las estatuas. Que se me va la pinzota. Que se me va la pinzota. Y vamos a sobre defender. Este caso sí que vamos a sobre defender. Me deja bastante tocadita la torre central. Vamos a activarnos ya esto. Esa aprendiza. ¿Muere con ese mago menor? Sí, muere, 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 muere. Y ese mago menor va a ir tocando la beta de maná. No porque yo se lo haya mandado. Sino porque se ha puesto ahí. Pues se ha puesto ahí. Vamos a activar las tropas de nivel 2. Y al final le hemos dejado bastante tocadita la... La central, ¿eh? Ese me va a fastidiar. Los magos menores no van a ser suficientes. Pero es que no tengo nada para tirar. Me va a tirar estatua, ¿eh? Me va a tirar estatua. Confirmamos. Me tira estatua. Y ha gastado ahí 4 de maná como un bobo tonto. Vamos a entretener esto. Vamos a tirar una cazadora aquí. Vamos a tirar nosotros también nuestro brotecito. No va a servir de mucho, pero bueno. Me la está liando este tío, ¿eh? Me la ha liado este tío por no estar bien atento. Por no estar bien atento. Me cago en amar. Me cago en amar que me pongo nervioso. En la última. Tiene que venir por aquí esto. No lo ha jugado tampoco bien, pero... Ha ido a lo que tenía que ir y yo no. Vamos a empezar un push desde atrás. Es que me está haciendo muchísima presión, tío. Me está haciendo muchísima presión. Muchísima, muchísima, muchísima presión. Vamos a ir tirando un orco aquí. Necesito... Una cazadora para defender eso. Una artillera. Magos menores. Otro troll. Tengo que hacerle yo ahora presión. Tengo que hacerle yo ahora presión. Lo máximo posible. Para tocarle eso. La pena es que no he tenido... La pena es que no he tenido... No he tenido... No he tenido... Buen... ¿Por qué estás atacando a mi artillera, tío? No he tenido bien el ciclo. No. No va a ser suficiente esto. Me la va a ganar, eh. Me la gana. Necesitaría tirar... Necesitaría tirar... Un buen troll. Pero no va a llegar a tiempo... Para tirar un buen brote... Y liársela. No voy a tener... No voy a tener timing... Para poder hacerlo. No. Ocho segundos no me da. No me da, no me da, no me da. ¡No me da! Cago en la mar. Pierdo la última. Por liarla, eh. Por liarla yo. Por estar a lo que no tengo que estar. Por estar a lo que no tengo que estar. Chicos. No... No tiene... No tiene otra cosa. Ay, qué mal. La he liado yo. Luis Ángel. Derlis. ¿Cómo te resulta algunos duelos difíciles o... A ver, por ahora me resulta bastante bien. Está bien. Simplemente en este. Pues me he puesto a subir un vídeo. Mientras tanto, mientras empezaba la chicha. Y la he liado. Porque no he activado la torre, la estatua. No la he activado a tiempo. Pero bueno. Son cosas que pasan. Voy a ir dejándolo por aquí. Me voy a pasar al G sin impact. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que... Me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que os lo explote en el siguiente vídeo. No os calléis. ¡Gracias! ¡Gracias!